El Apart Center está situado a 40 metros de la estación de Metro de Santa Lucía y a 5 minutos a pie del Centro Histórico de Santiago. Ofrece piscina al aire libre en verano y apartamentos con zona de trabajo y conexión wifi gratuita. Los apartamentos del Apart Center pueden alojar hasta 7 personas y están equipados con televisión vía satélite, zona de cocina completa, zona de trabajo con ordenador y conexión a internet en cada habitación. El establecimiento dispone de servicio de lavandería y proporciona toallas y ropa de cama. Además, a pocos pasos del establecimiento hay varias cafeterías y un minimercado. El Apart Center está a 5 minutos a pie del Palacio de Gobierno y de los Centros Comerciales Ahumara y Huérfanos. El aeropuerto de Santiago se encuentra a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com 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 www.hotelesentv.com